La ciencia ficción es el género favorito de muchos y Netflix ha mejorado su juego en el género durante el último año y ahora incluye varias de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Es un momento emocionante para la ficción especulativa ya sea que busques llegadas de extraterrestres, superhéroes, viajes espaciales, peligros tecnológicos o vislumbres imaginativos del futuro. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como la cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Cuando la Tierra cae bajo el ataque de extraterrestres invencibles, ninguna unidad militar en el mundo puede vencerlos. El mayor William Cage, un oficial que nunca ha visto combate, está asignado a una misión suicida. Muerto en unos momentos, Cage se ve envuelto en un bucle temporal en el que revive la misma lucha brutal y su muerte una y otra vez. Sin embargo, las habilidades de lucha de Cage mejoran con cada bis, acercándolo a él y a su compañera cada vez más cerca de derrotar a los alienígenas. Conmovedora, bien actuada, divertida e inteligente, Edge of Tomorrow ofrece una prueba entretenida de que Tom Cruise es aún más capaz de soportar el peso de un thriller de acción de gran éxito. Caleb Smith, programador de una gran empresa de internet, gana un concurso que le permite pasar una semana en la finca privada de Nathan Bateman, el brillante director ejecutivo de su empresa. Cuando llega Caleb, se entera de que ha sido elegido para ser el componente humano en una prueba de tuning para determinar las capacidades y la conciencia de Ava, un hermoso robot. Sin embargo, pronto se hace evidente que Ava es mucho más consciente de sí misma y engañosa de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Ex Máquina se apoya más en las ideas que en los efectos, pero sigue siendo un trabajo visualmente pulido y una obra de ciencia ficción extraordinariamente atractiva. La profesora de lingüística, Louise Banks, lidera un equipo de investigadores de élite cuando naves espaciales gigantescas aterrizan en 12 lugares de todo el mundo. Mientras las naciones se tambalean al borde de una guerra global, Banks y su tripulación deben correr contra el tiempo para encontrar una manera de comunicarse con los visitantes extraterrestres. Con la esperanza de desentrañar el misterio, se arriesga y podría amenazar su vida y posiblemente toda la humanidad. La llegada ofrece una experiencia obligada para los fanáticos de la ciencia ficción de la persona pensante que ancla sus temas embriagadores con una emoción genuinamente conmovedora y una excelente actuación de Amy Adams. El oficial K, un nuevo Blade Runner del departamento de policía de Los Ángeles, descubre un secreto enterrado hace mucho tiempo que tiene el potencial de hundir lo que queda de la sociedad en el caos. Su descubrimiento lo lleva a una búsqueda para encontrar a Rick Descartes, un ex Blade Runner que ha estado desaparecido durante 30 años. Visualmente impresionante y narrativamente satisfactoria, Blade Runner 2049 profundiza y expande la historia de su predecesora, mientras se erige como un logro cinematográfico impresionante por derecho propio. En esta secuela ambientada 11 años después de The Terminator, el joven John Connor, la clave para la victoria de la civilización sobre un futuro levantamiento de robots, es el objetivo del T-1000. Un Terminator enviado del futuro para matarlo. Otro Terminator, el T-800 renovado, ha sido enviado de regreso para proteger al niño. Mientras John y su madre huyen con el T-800, el niño forma un vínculo inesperado con el robot. Terminator 2 presenta secuencias de acción emocionantes y efectos visuales deslumbrantes, pero lo que lleva este hito de ciencia ficción y acción al siguiente nivel es la profundidad de los personajes humanos y robots. En este clásico de ciencia ficción de la década de 1980, el adolescente de un pequeño pueblo de California, Marty McFly, regresa a los años 50 cuando un experimento de su excéntrico amigo científico, Doug Brown, sale mal. Viajando a través del tiempo en un automóvil DeLorean modificado, Marty se encuentra con versiones jóvenes de sus padres y debe asegurarse de que se enamoren o dejará de existir. Aún más desalentador, Marty tiene que volver a su propio tiempo y salvar la vida de Doug Brown. Ingeniosa, divertida y construida sin aliento, Regreso al futuro, es una emocionante aventura de viaje en el tiempo con un espíritu inolvidable. Después de una dolorosa ruptura, Clementine se somete a un procedimiento para borrar de su mente los recuerdos de su exnovio Joel. Cuando Joel descubre que Clementine va a los extremos para olvidar su relación, se somete al mismo procedimiento y poco a poco comienza a olvidar a la mujer que amaba. Dirigida por Michel Gondry, la película visualmente deslumbrante explora la complejidad de las relaciones y el dolor de la pérdida. Impulsada por el guión inteligente e imaginativo de Charlie Kaufman y el toque del director igualmente atrevido de Michel Gondry, Eternal Sunshine es una mirada retorcida pero sincera a las relaciones y al dolor. Años después del colapso de la civilización, el tiránico inmortal Joe esclaviza a los sobrevivientes del apocalipsis dentro de la fortaleza del desierto de la Ciudadela. Cuando la guerrera Imperator Furiosa lidera a las cinco esposas del déspota en un atrevido escape, forja una alianza con Max, un solitario y ex cautivo. Fortificados en el enorme camión blindado War Rick, intentan dejar atrás al despiadado señor de la guerra y sus secuaces en una persecución mortal a alta velocidad por Wasteland. Con una acción estimulante y una sorprendente cantidad de peso narrativo, Mad Max Fury Road devuelve a la vida la franquicia posapocalíptica de George Miller, rugiendo vigorosamente. Nioh cree que Morfeo, una figura esquiva considerada el hombre más peligroso del mundo, puede responder a su pregunta, ¿qué es la Matrix? Nioh es contactado por Trinity, una hermosa desconocida que lo lleva a un inframundo donde conoce a Morfeos. Ellos libran una batalla brutal por sus vidas contra un grupo de agentes secretos inhumanamente inteligentes. Es una verdad que podría costarle a Nioh algo más precioso que su vida. Gracias a la visión imaginativa de la Swachowski, The Matrix es una combinación inteligentemente diseñada de acción espectacular y efectos especiales innovadores. En el gran éxito de taquilla de Steven Spielberg, los paleontólogos Alan Grant y Ellis Adler y el matemático Ian Malcolm se encuentran entre un grupo selecto elegido para recorrer un parque temático de una isla poblada por dinosaurios creados a partir de ADN prehistórico. Mientras que el cerebro del parque, el multimillonario John Hammond, asegura a todos que la instalación es segura, ellos descubren lo contrario cuando varios depredadores feroces se liberan y salen a cazar. Jurassic Park es un espectáculo de efectos especiales y animatrónicos realistas con algunas de las mejores secuencias de asombro sostenido y terror absoluto de Steven Spielberg de este tiburón. ¡Suscríbete al canal!